Baila, baila, con baila El mundo que da la vuelta, y nuestro amor con el de la mano En el tiempo te amé como a nadie, y tú lo desprecias Amor inmenso por ti viví, pero tú ya lo acabaste Y este mundo que da la vuelta, y nuestro amor con el de la mano Tanto anhelaba con toda mi alma, por siempre estar contigo Pero esta vez no ser tú conmigo, no Mi amor de repente dio la vuelta, tú querías volver El destino se aferró de nuevo, este amor jamás podrá ser No se puede contra los destinos, es por eso que te digo Ay, yo sabía que no me amabas Ay, yo sabía que tú jugabas, jamás soñabas En ser tu vida, no me sentí querida, es muy tarde ya Ay, yo sabía que no me amabas Ay, yo sabía que tú jugabas, jamás soñabas En ser tu vida, en ser tu vida, no me sentí querida, es muy tarde ya Ay, yo sabía que no me amabas Ay, yo sabía que tú jugabas, jamás soñabas En ser tu vida, no me sentí querida, es muy tarde ya Ay, yo sabía que no me amabas Ay, yo sabía que tú jugabas, jamás soñabas En ser tu vida, en ser tu vida, no me sentí querida, es muy tarde ya El amor nunca termina, pero cambia de lugar Fue tu culpa, no la mía Hago lo que debo hacer, mi conciencia está tranquila Eres tú quien piensa ahora, es por eso que te digo Ay, yo sabía que no me amabas Ay, yo sabía que tú jugabas Ay, yo sabía que solo soñabas Ay, yo sabía que no me amabas Es muy tarde ya